El agua se va a expandir algo así. Lleva el equipo hacia la derecha. Ahorita le doy un print, un print screen. Le doy un print screen y este... Y sale wey. Mame wey, no mames ese regacho cabrón. Que no se atravese una liebre porque lo... En 200 metros levanta sus avionetas. Como el del corrido wey. Si. Como mi compadre esta... ¿Cómo se llama? La reina de tubos. Ay wey. Mame no mames, va a atravesar otra vez wey. Eh wey, vámonos a la... Te mamo. Mame wey, no mames. Va a atravesar ahí mismo. ¿Todo no es que el master la está probando o que? Si. Eh Chuy, ¿se puede hacer eso wey? ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo estás viendo? Ay wey, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ay, me refiero a darse. Eeeeh Eeee Jajajajaja Eeeeeee Eeeeee Eeeeee Eee Eeeeh No wey como en la torsió wey de allá? No, pero ya se levantó ¿Eh? ¿Qué?